Proteger y mejorar nuestra vista debería ser una gran preocupación por nosotros, pero muchas veces lo dejamos para después y cuando ya es demasiado tarde, queremos reaccionar desesperadamente. Suscríbete y dale clic a la campanita. Pero no te preocupes, nada es demasiado tarde para la madre naturaleza. En esta oportunidad te traigo un poderoso batido a base de frutas y verduras, cargado de muchos nutrientes que mejorarán esa visión borrosa que tanto te preocupa. Ingredientes. Una taza de brócoli, una taza de fresas, una mandarina, dos cucharadas de nueces y una taza de agua. El brócoli es una verdura con una gran cantidad de vitamina C, pero también contiene grandes cantidades de omega 3, lo que es beneficioso para la salud de nuestros ojos. Además, el brócoli contiene luteína y ceaxantina, que son sustancias que nos ayudan a proteger la mácula de la retina, de los rayos ultravioleta del sol y de los radicales libres del medio ambiente. Las fresas contienen unos pigmentos protectores de la vista, como la luteína y ceaxantina, que además mejoran la salud de los ojos al disminuir el riesgo de la degeneración macular. Esta deliciosa fruta contiene vitamina C, E y B1, que son antioxidantes que favorecen la salud visual, que previenen el glaucoma y disminuye la presión del ojo, manteniendo el equilibrio del fluido y drenaje de los ojos. La mandarina, por su parte, aporta muchas cantidades de vitamina A y C, que te ayudarán a prevenir la degeneración macular relacionada con la edad, que es la mayor causa de pérdida de visión en edad avanzada. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Este cítrico destaca por su elevada concentración de antioxidantes, minerales y otros nutrientes que mejoran el funcionamiento de la vista y fortalecen el sistema inmune frente a cualquier enfermedad ocular. Por último, las nueces, como todos los frutos secos, tienen un alto contenido de riboflavina o vitamina B2, que ayuda a mejorar la salud visual, combatiendo el estrés oxidativo y ayudando a reducir las posibilidades de padecer de visión borrosa y cataratas. Después, vierte todos los ingredientes a la licuadora y lo procesas bien. Recuerda que si no tienes a la mano las nueces, puede ser otras semillas como almendras, semillas de lino, chía, calabaza o girasol. Este batido te ayudará a mejorar la vista y es un gran preventivo ocular, sobre todo si está una criatura por nacer y ambos padres tienen baja visión. Con esta bebida garantizarás la visión sana de tu hijo ya desde el vientre. También es ideal para aquellas personas que sufren de glaucoma por la presión alta. Esto debido a que te ayudará a mejorar la circulación sanguínea de los ojos. Deberás consumir este batido una vez en las mañanas y en ayunas, media hora antes de tu desayuno habitual y durante tres días a la semana. De esta manera mejorarás tu vista y le dirás adiós a la visión borrosa. Finalmente, si ya padeces de una patología ocular, no debes olvidarte que tienes que seguir al pie de la letra las recomendaciones y medicamentos emitidas por tu oftalmólogo de la mano con estos deliciosos batidos. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.